Simón ¿Qué pasa? Vení, vení que te quiero mostrar algo Estoy tocando el piano Vení Estaba lavando los platos Ufa, ¿qué pasa? Mirá Hola, soy Adela Valle Y les quiero presentar A Gabriela Daniel Y Sergio Breschi Que van a hacer algo Con algunos poemas míos A mí me encanta Lo que ellos hacen Y también les digo Que a Gabriela La conozco hace mucho Hace más de 30 años Ella es actriz Y además titiritera Pero La primera obra De teatro En la que ella trabajó Era una obra mía Minutos a toda hora Fue hermoso Conocernos En ese momento Y seguir viéndonos Ahora Un saludo muy grande Con todo mi cariño Adela, Adela Adela Bache 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 Gaby Me encantan los poemas De Adela Bache Bache Bueno Adela Bache Escribe además obras de teatro Sabía Sí, poemas Obras de teatro Juega mucho con las palabras Abrancancha Abrancancha Qué coche la bacha Bueno Minutos a toda hora Es la primera obra de teatro Que yo hice Como contaba Idoli Minutos a toda hora Sí Tenía Entre No sé 18 o 20 años ¿Querés ver fotos? Sí, me encantaría Te voy a mostrar Qué jovencita Sí, era un Armamos un equipo hermoso Un grupo re lindo Mirá Acá tenés una foto Mirá Está Leo Dicen Chauch Lía Rueda Ruth Weinstein Que está viviendo en Francia Enrique Naidich Y ahí estoy yo Y estaba también Daniel Zavala Que dirigía la obra Y Dolly Yo lo contigo Dolly era parte del equipo Mirá, ahí estamos todos Y está Diana Rosichner arriba Sí, hicimos funciones En teatros Acá en la capital En la provincia Hicimos en el barrio 31 Que era el inicio Y estos Mirá Son alumnos míos De muchos años Muy queridas Muy queridos ¿Sí? También ahí está Carolina Vigliano Analia Cabane Marcela Gonzalvo Lucía Gizone Dafne Casoy Bueno, entre otros Porque eran un montón Y los quería muchísimo Y los sigo viendo Y nos seguimos viendo todos Qué lindo Sí Y Dolly era parte del equipo Quiero ver a Dolly ¿Querés escuchar unos poemas? Oh, me encantaría un poema De Dolly Tengo por acá De Pach, Pach, Pach De la Pach, Pach, Pach De la Pach, Pach Mirá Estos poemas Que están acá Son de un libro Que se llama Que la calle No calle ¿Viste que juega con las palabras? Que la calle Ah, ya entendí Que la calle De un calle Que hable Entonces, este dice Montañeses Se llama la calle Montañeses La lluvia Estalla en la montaña Estalla Lloviendo Y mientras Desde el desván Yo Viendo Que el bosque Se desvanece Los árboles Ceden sus ramas Al agua Que se derrama Y cae De rama En rama El hada Baja el agua Impetuosa Llega El hada De la montaña Yadela Yadela Pach 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 ¿Qué es otro? Un cantaría O tu poema Esta es de la calle Boyacá De la calle Boyacá Eh, Mario Flores Capitáfería Sí Dice así, mirá En la calle Boyacá Alguien pela una cebolla Pero al ponerla en la olla Cae rodando Y se aboya Que se aboya la olla En la calle Boyacá Me detengo Voy Acá Este es otro poema de Adela Bueno Bravo ¡Gracias!